Bueno chicos, un saludo muy especial a todos, me agrada volverlos a ver, todos frescos, vigorosos después de estas cortas vacaciones. Buenos días, profesor. Muy buenos días, Norma. Vamos entonces a compartir pantalla para mostrarles a ustedes la guía que tenemos para el tercer periodo ya. ¿Cierto? Entonces la guía del tercer periodo, su nombre es Adventures Around the World. La hice interactiva, así como la del periodo pasado, pero utilicé otra aplicación porque todo el tiempo me gusta estar mirando aplicaciones para poder atraerlos a ustedes un poquito al aprendizaje virtual. ¿Cierto? Entonces esta guía la hice en un programa que se llama Flip... Permítanme, yo la reviso acá, Flip Snack. Y en esta guía pues vamos a ver básicamente la guía que tendríamos en PDF, pero con mayor interactividad, algunas imágenes en movimiento, por eso me gustó mucho. Y los links que vamos a utilizar de las actividades que vamos a hacer. Entonces por eso me agradó. Entonces dice Adventures Around the World. Es el título que le coloqué a la guía porque en este tercer periodo vamos a tener aventuras alrededor del mundo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a irnos a visitar algunos países donde hablan inglés y vamos a aprender muchas cosas de uno de esos países. Entonces por eso está ahí el avioncito, las gafas, mostrando diferentes sitios, turísticos, lugares. Y esta es la unidad didáctica para grado séptimo. Voy a explicarles en este momento en qué consiste la guía. ¿Listo? Y nuestra forma de trabajo en este periodo. Dice que el título es Adventures Around the World, Grade 7, Terrier, Subject English, Teacher Name Adriana María Rodríguez, Start Date, July, empezamos ahorita en julio, Finish Time, finalizamos el periodo, On September, Session, Five Sessions, vamos a tener cinco sesiones, están ahí en la guía las cinco sesiones y cada sesión tiene varias actividades. Basis Learning Rights, Derechos Básicos de Aprendizaje, Giving Specific Information, Instructions, Recommendations, Suggestions about themselves, People, Places and Familiar Events. O sea que ustedes van a dar información, instrucciones, recomendaciones, sugerencias sobre lugares, personas, eventos familiares. Vamos a aprender a hacer eso. Objetivos, objetivos, objetivos. At the end of the unit, a student will be able to talk about travel and provide a turistic guide about a country, the places to visit and cultural traditions. Vamos entonces a ustedes, van a tener la capacidad cuando terminemos esta guía, de hablar de viaje, de dar una guía turística sobre un país. Entonces supongamos que a ustedes les tocó el país llamado Jamaica. Entonces ustedes van a tener la capacidad de hacer un video en el cual usted va a dar una guía turística sobre ese país. ¿Sí? Los lugares para visitar, la cultura, las tradiciones. ¿Sí? Vamos a aprender mucho de otros países. Contenido, vocabulario, travel items, places, transport, turística, accommodation and facilities. Grammar, vamos a trabajar path simple, que lo vimos el periodo pasado, el pasado simple, pero le vamos a agregar el path continuous. O sea, vamos a tener la comparación entre el pasado simple y el pasado continuo. Modal verb, vamos a trabajar shoot y mask. Language function, talk about journeys, trips and travel stories, make a request at hotel. Vamos a trabajar sobre los viajes, las historias de viajes, lo que le sucede a uno cuando uno viaja, cómo hacer, por ejemplo, una queja en un hotel, una reservación de un hotel, cómo, por ejemplo, comprar un tiquete de avión, conversaciones en el aeropuerto, conversaciones en el hotel, todo lo que tenga que ver con viajes, que es un tema que me gusta mucho y que yo sé que a ustedes también, porque si no tenemos como sueño de pronto viajar, a quienes nos gusta viajar, conocer otros lugares, ¿cierto? Entonces, pues, está muy chévere y muy interesante esta guía. Dice aquí la metodología. Resulta que vamos a cambiar un poquito la metodología porque ahora tenemos clases de horario normal de clase, ¿cierto? Ustedes nos vamos a ver un poquito más, vamos a tener más tiempo para trabajar. Entonces, la metodología va a ser que todas las actividades de la guía las vamos a hacer en la hora de clase, ¿listo? Ustedes no van a tener tareas de inglés, sino todo lo vamos a hacer en clase. Para ello necesito que estén muy filosos, como ustedes siempre son, que asistan a la clase, porque si no están, pues se van a perder que estén en la clase, que de pronto si no pudieron asistir, pues mirar la grabación. Ustedes saben que yo grabo las clases y quedan en mi canal de YouTube. Me buscan en YouTube con mi nombre completo, Adriana María Rodríguez Cruz, y ahí están todas mis clases y se ponen al día de lo que ese día se haya hecho. ¿Listo? Entonces, todas las actividades las vamos a hacer en clase. No vamos a entregar el portafolio al final. No vamos a revisar por ahí al final del periodo del portafolio, no. Todo lo vamos a ir haciendo de una vez. Si, por ejemplo, el día de hoy hacemos el punto 1 y el punto 2, pues eso se entrega hoy. ¿Listo? Porque lo vamos a ir haciendo en clase. Todas las guías las vamos a hacer en clase, porque siempre nos vamos a ver en el horario de clase. Entonces, tenemos más tiempo y podemos ir desarrollando todo juntos. ¿Listo? Vamos a tener, entonces, como materiales, pues los links que yo les envío, las grabaciones de clase, videítos, todas esas actividades que a mí me gusta hacerles para que ustedes se me motiven, todo eso lo vamos a tener, jueguitos en línea, todas esas cosas para practicar también. Entonces, viene aquí la sesión 1 que se llama Planeando mi viaje. Entonces, todo lo que tenemos que tener en cuenta para planear el viaje. Luego tenemos por acá en el hotel unas conversaciones, cómo preparar la maleta de viaje, cómo debemos prepararla, unas lecturas, con unas preguntas, unas actividades aquí interactivas. Sesión 2, dice, at the airport. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto con nuestras maletas y todo listo, cómo hacemos nosotros para comprar el tiquete, el boarding pass y nuestro tiquete de abordaje, qué características hay en ese tiquete, cuando lo tengamos, qué información hay, todo eso lo vamos a trabajar. Permítanme en un momento, pasamos acá a la siguiente página 3. Dice, por ejemplo, en la sesión 3, accommodation. Entonces, vamos a hablar de hoteles, de posibles lugares en donde una persona se puede hospedar, todo el vocabulario, request, cómo hacer solicitudes de que yo deseo esto, que quiero tal cosa, que necesito usar el teléfono. Todas estas cosas que uno pide en un hotel o en un lugar donde uno se va a quedar. ¿Cierto? Luego vamos a hablar en la sesión 4. La sesión 4 de Amazing Trip. Entonces, vamos a mirar viajes divertidos, viajes que nunca nos habíamos imaginado que podían existir, como por ejemplo, recorrer el mundo en una motocicleta. ¿Qué pasa? Ojo con los micrófonos, David. ¿Listo? Bueno, entonces, Amazing Trip, vamos a tener ahí esa información y aquí vamos a hablar del pasado simple y el pasado continuo, que es el tema de gramática que vamos a ver en este periodo. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios para practicar el pasado, vamos a contar historias en pasado simple y continuo y por último vamos a tener acá, vamos a tener unas actividades en las cuales vamos a tener unas actividades donde vamos a practicar, ¿sí? online practice y por último el proyecto. Ustedes saben que siempre yo les pongo un proyecto final y el proyecto final es muy chévere porque ese proyecto final es hacer un video para el día del inglés, porque nosotros, así como el año pasado hicimos el English Day sobre los talentos, este año vamos a hacer el English Day sobre los viajes, sobre los sitios interesantes, los sitios turísticos donde se habla inglés. Vamos a hacer como una guía turística de un lugar, de un país en donde se habla inglés. Entonces ya nosotros asignamos todos los países, por ejemplo, grado sexto tiene Kenia que queda en el África, grado séptimo tiene todas las islas caribes, Caribbean Island, todas las islas caribes como Jamaica, como Barbados, como Belis, son muchas islas en las cuales se habla inglés. Como idioma nativo, tenemos también para grado octavo la India en Asia, tenemos para grado noveno United States en América, tenemos para grado décimo United Kingdom en Europa y tenemos para grado once Australia en Oceanía, ¿sí? Entonces todos los países los repartimos por grado, ustedes van a trabajar conmigo, todo lo que tiene que ver con las islas caribes, toda la información sobre esas islas, lugares para visitarlas, tradiciones, la comida, todo lo vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que podamos hacer una muy buena representación, un video muy bonito de una guía turística por esas islas para el día del inglés, ese es nuestro proyecto final. Y por supuesto que vamos a trabajar con Duolingo, lo vamos a trabajar a través de estas tres unidades que tienen el avioncito ahí de viajes, aventuras, vamos a hacer aventuras, aventuras dos y aventuras tres. Pero como les digo, todo esto lo van a ir haciendo cuando yo lo diga poco a poco en las clases, yo por ejemplo puedo en una clase decir, listo niñas, abrimos por favor Duolingo todos, entren a Duolingo, me van a hacer que aquí me salgan dos coronitos, me van a hacer dos lecciones de aventura. Y entonces tienen diez minutos para que las hagan y luego entonces yo voy y miro a ver quiénes ya la hicieron y todo, todo lo hacemos en clase. Profe, dime Paula. ¿Y para los niños que no pueden tener Duolingo? Dice una pregunta. Para los niños que no pueden tener Duolingo, como siempre yo les envío una actividad alternativa. ¿Pero esa actividad se tiene que hacer también en la clase? En la clase, señorita, mientras los que están trabajando en Duolingo lo hacen, los otros van haciendo las que yo les envío y de ahí mismo en la clase yo reviso. O sea, todo lo que hagamos en clase lo hacemos y de una vez yo reviso. Yo voy a estar lista con el planillo aquí en mano y vamos a ir haciendo así las actividades para que no nos quede todo al final, cuando ya se les perdió el pantallazo, cuando ya se les perdió el cuaderno, cuando asistieron a las clases pero no trabajaron juiciosos y entonces por ahí ya les cogió la noche y no presentaron el portafolio. Entonces, no tenemos portafolio al final. Todas las guías las vamos a ir haciendo poco a poco. O sea, toda la guía, esta guía, que es la guía del periodo, la vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Listo? ¿Estamos claritos, chicos? ¿Estamos bien? Sí, señora. Sí, señora. En eso consiste entonces el trabajo que vamos a hacer en inglés, ¿listo? Porque ustedes necesitan mucho, pues, la orientación mía para poder ir desarrollando todo. Entonces, vamos ahora a mostrarles qué es lo que les voy a evaluar, la rúbrica. Ustedes saben que toda guía tiene una rúbrica de evaluación. La rúbrica de la evaluación está en la última hojita de la guía y entonces la vamos a leer, qué es lo que yo les voy a evaluar. ¿Listo? Entonces, aquí aparece, voy a ponerla más pequeñita para que se vea bien el cuadrito. Muy bien, ahí creo que lo vemos todos. Dicen, rubric, assessment criteria, es los criterios con los que voy a calificar. Ojo, online quiz. Quiere decir que yo les voy a hacer a ustedes en cada clase con el link de asistencia un quiz, una pregunta para que ustedes me la contesten siempre que estuvimos a clase. Si usted está atento a la clase, si está juicioso trabajando, usted me va a poder contestar esa pregunta. ¿Listo? Ustedes siempre en cada clase, que no se nos olvide el link de asistencia, lo llenan y ahí al final va a haber una pregunta. Ese es el quiz. Ustedes siempre lo vamos a tener, online quiz. Proyecto final, video del día del inglés. Ese proyecto final, como les dije, es una guía turística que ustedes van a dar. Es un video corto en donde ustedes van a actuar como guías turistas y van a exponer o van a mostrar algo interesante del país que les haya correspondido. Más adelante, cuando empecemos a trabajar sobre este tema, yo les voy a ir repartiendo. Por ejemplo, yo voy a decir, Paula, usted en su guía turística, hábleme acerca de Jamaica, de las tradiciones y las festividades. Entonces, ella en eso se va a centrar. Cada uno va a tener, digamos, su tema sobre lo que va a tener que decir en la guía turística que vamos a hacer para el día del inglés. ¿Listo? Y la participación de los estudiantes en este periodo, yo necesito una participación total. Ustedes siempre han sido muy participativos, siempre han sido muy, muy buenos. Nos asisten mucho a las clases y participan muy bien. Entonces, yo voy a pedirles aquí que continúen asistiendo todos, que tengan una excelente actitud, una participación activa, cámaras encendidas en lo posible, participación, preguntar, opinar. Si hay que escribir en el chat, participamos en el chat. O si hay que pedir la palabra, la pedimos y participamos. ¿Listo? Ustedes quiero que sean muy participativos porque, pues, esa es la idea para que las clases sean chéveres y no sean aburridas. Se requiere, pues, de que ustedes participen, ¿cierto? De que todos participemos en las diferentes actividades, dinámica, juegos, que vayamos a trabajar en clase. Entonces, en eso consiste nuestra guía. Esta es la guía. Ya se las envíe a través del grupo. También se las puedo enviar en PDF para el que de pronto la quiera imprimir y tener ahí a mano. Todo esto se lo voy a enviar ahorita. ¿Listo? ¿Profe? Cuéntame. Profe, una pregunta. ¿También van a hablar de los juegos como el periodo pasado? Sí, vamos a tener actividades interactivas. Ah, chao. Gracias. Para practicar. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, entonces, con la primera actividad. ¿Les parece? Profe, una pregunta. Dime. No, otro, sigue. No, otro. No escuchamos. Erika, cuéntanos esta. Sí, señora, la plataforma que estamos utilizando. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, Erika? Porque no te escuché. Profe, ahora sí vamos a seguir usando Geniality. Geniality, no. La guía, esta vez, la hice en otro programa, en otro programa que me deja la guía como si fuera un librito. El programa que les acabé de mostrar se llama Fliss Snack. Es una aplicación en donde yo coloco la guía y él me la coloca así bien chévere, como si fuera un librito interactiva. Entonces, no vamos a hacer Geniality, sino que vamos a hacer esta guía en Fliss Snack. Ahí encuentran todo, todo, todas las actividades, los links, todo, ¿sí? Clarum, tampoco vamos a usar Clarum. Yo ya no quiero usar Clarum. Yo quiero que todo sea por el WhatsApp. Clase que vemos, actividad que hacemos, y una vez me la envían por WhatsApp. Porque es que el WhatsApp es más rápido. Yo recibo de una vez, mire, por WhatsApp estoy recibiendo de una vez aquí las actividades, ¿sí ve? Y entonces yo me doy cuenta quiénes ya la hicieron, y voy tomando notas en mi planilla y me queda mucho más fácil, mire, 7 de 10, yo ya sé cómo le fue a cada uno, ¿sí ve? Entonces, prefiero que todo lo hagamos acá por Zoom y por WhatsApp, ¿listo? ¿Listo, chicos? Entonces, no vamos a utilizar, sino solamente Zoom, WhatsApp y Duolingo, no más. ¿Listo? Muy importante, pues, estar ahí, muy, muy puntuales en clase y participando. Eso es lo que más les quiero pedir, su participación en clase. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Los que ya tienen el Duolingo? Cuéntame, ¿los que ya tienen qué en Duolingo? Señora, las sesiones. No te entiendo la pregunta. ¿Los que ya tienen el Duolingo, de hecho, no hacemos el Duolingo o cómo? Duolingo, lo vamos a seguir trabajando como lo estábamos trabajando, los que tienen y pueden trabajar en Duolingo, lo hacen en clases, yo les digo en qué unidad vamos a hacer, vamos a trabajar. De pronto le puedo decir a alguno que me comparta la pantalla y que lo haga ahí con todos y así sucesivamente lo vamos haciendo en las clases. Y los que no tienen Duolingo, pues, ya saben que yo les envío una actividad alternativa, que generalmente es una lectura con preguntas. Entonces, esa sería la instrucción. Entonces, tú tienes ahí tu Duolingo con tus secciones, con todas tus unidades hechas, no hay ningún problema. Ahí vamos a seguir usándolos. ¿Listo? No lo vayan a borrar de su celular, conserven Duolingo, que yo ya les había dicho que Duolingo se trabaja hasta grado 11, ¿no? Todos los estudiantes trabajan Duolingo, entonces no borren la aplicación, ténganla ahí porque siempre la vamos a usar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No, señora. No, señora. ¿Listo? Sí, yo tengo una en inglés. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, vámonos con la actividad número uno. ¿Listo? Entonces, por favor, escribamos allá en su cuaderno, Adventures Around the World, que es el título, y escriban esto. Third, third, tercer periodo. ¿Listo? Para que diferenciemos las actividades de los periodos anteriores y todo eso. Entonces, vamos a colocar ahí, Adventures Around the World, Tercer, periodo tercero. ¿Listo? Third, third. Adventures Around the World, aventuras alrededor del mundo, periodo tercero. Profe, ¿qué escribimos? Sí, por favor, allá en su cuaderno, todos, porque vamos poco a poco haciendo la actividad. Profe, ¿qué escribimos ahí? Van a escribir el título, Adventures Around the World y periodo tercero. ¿Listo? Ojalá pónganlo ahí en una hoja bien bonito, bien organizadito, como una especie de carátula o de cortada para poder iniciar las actividades. ¿Listo? Profe, ¿dónde dice eso? Ahí te lo estoy mostrando. Al inicio de la guía, al inicio de la guía dice título. Dice ahí eso. Exacto, muy bien, el título y el periodo, tercer periodo, ¿listo? Te vuelvo y repito, título, Adventures Around the World, acá está, lo estoy señalando, y periodo tercero es Tercer, Tercer periodo. Vamos a iniciar, vamos directamente al primer punto. ¿Listo? Este es el primer punto, dice sesión uno. Entonces vamos a poner este subtítulo allá también, sesión uno, que nos queda identificadas las sesiones, bien diferenciaditas, sesión uno. Esta sesión número uno se llama Planning My Tree. Dice planeando mi viaje. Eso significa Planning My Tree. Vamos a planear nuestro viaje. ¿Listo? Cuando nosotros planeamos los viajes, lo primero que tenemos que hacer es escoger el destino, ¿cierto? Escoger el lugar, el sitio al cual nosotros vamos a viajar. Entonces vamos a mirar como punto número uno, países, country. Pero como nosotros queremos aprender inglés, entonces queremos visitar un país el cual tenga como lengua materna, como lengua nativa el inglés, que el inglés sea el idioma nativo. Entonces esos English Speaking Countries, ¿cuáles serían? ¿Qué opciones tendrían? Entonces aquí la primera actividad consiste en eso, países, countries, with a partner, aquí lo vamos a hacer entre todos, todos nuestros amigos, todo el grupo 7-3. Vamos a hacer un listado. Make a list of all the English Speaking Countries you know. Vamos a hacer un listado a través del chat. ¿Listo? Vamos a escribir en el chat todos los países donde ustedes saben que hablan inglés, ya que el inglés sea el idioma nativo. Ojo con eso. Porque acuérdense que, por ejemplo, en Alemania pueden hablar inglés, pero ese no es el idioma nativo de Alemania, ¿cierto? Entonces, países donde el idioma sea el idioma oficial, sea el inglés, ¿sí? Países que conozcamos. Ustedes vamos a buscar English Speaking Countries. English Speaking Countries. Y vamos a mirar a ver la participación en el chat que están escribiendo ustedes sobre estos países. English Speaking Countries. A ver, por acá tengo a Dulce María, United States, Norma, Canadá, Emanuel, Canadá, Paula Barrera, United States, María Camila, United States, Emanuel, United Kingdom, que es Reino Unido, United Kingdom, England, que hace parte del Reino Unido, ¿cierto? Muy bien. Países donde se habla inglés. Muy bien. Russia. Ustedes recuerdan que hace algunos años estuvo en el colegio Karen, que era una chica que venía de África, de un país africano donde el inglés era el idioma nativo de ella, ¿se recuerdan? Sí, señora. Sí, señora. ¿Cómo se llama ese país? ¿De dónde era Karen? De Kenia. De Kenia. Sí, Kenia. Entonces, en Kenia, en África, también tenemos países donde podemos ir a visitar porque allá podríamos aprender perfecto inglés. Muy bien. India. Bahamas. Excelente. Irland. Irland. Irlanda. Muy bien. Muy bien. Vayan tomando sus apuntes allá en tu cuaderno, ¿no? Países donde se habla inglés. English speaking countries. Entonces, vamos a colocar ahí la instrucción que está en la guía. Dice, countries, make a list of all English speaking countries you know. Estamos haciendo un listado de todos los países donde se habla inglés como idioma oficial, ¿listo? Y yo creo que en un minuto hemos escrito muchos, varios. ¿Cómo ponemos English qué? Aquí lo tenemos en la guía, lo estoy mostrando. English speaking countries. Ah, listo. English speaking countries. Países donde se habla inglés. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos. Muy bien, Inglaterra. Bueno, Rusia, no. Rusia tiene su idioma oficial que es el ruso. Entonces, Rusia no lo ponemos a él. ¿Listo? Sabemos que el inglés es un idioma universal. Al ser universal, pues en muchos países lo vamos a encontrar, ¿cierto? Hay personas en Colombia que hablan inglés. Hay personas en Rusia que hablan inglés. Pero eso no quiere decir que ese sea nuestro idioma oficial. El idioma oficial en Rusia, pues es el ruso. Y en Colombia, pues es el español, ¿cierto? Entonces, por esa razón no podemos poner ahí a Rusia. Bueno, vamos a mirar qué otros más mensajes me han escrito. Nicole Torres. Canadá. Muy bien. Juan Felipe Barrero. Estados Unidos. United States. Canadá. United Kingdom. England. África. Kenia. England. India. Bahamas. Jamaica. Excelente. Ojo con Jamaica. Porque Jamaica es uno de los países que ustedes o que vamos a visitar virtualmente. ¿Sí? Vamos a aprender mucho de Jamaica. Filipinas, Australia, United States. Tenemos aquí New Zealand, que es Nueva Zelanda. Excelente. New Zealand. Muy bien, Emanuel. Iberia. Jordania. Australia. Bueno, Sudáfrica. Europa, pero habría que mirar explícitamente qué países. ¿Sí? Por ejemplo, Kenia. Está ahí. Lusoto. Bueno, muy bien. Se nota que están investigando. Lo Granada. Muy bien. ¿Listo? Dominica. Dominicana. Bahamas. United States. Muy bien. ¿Listo? Entonces, por favor, allá en tu cuaderno vamos a hacer ese listado. Y me gusta mucho que hayan mencionado Bahamas, Jamaican, Trinidad, Ancho, Vago. Les hizo falta. Trinidad, Ancho, Vago. Terminé, profe. Dime. Ya terminé de escribirlos. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí ya los tenemos. Uy, Dulce María nos hizo una consulta grandota. Tanzania, Trinidad, Ancho, Vago. Muy bien. ¿Listo? No es necesario que los escribamos todos, 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 pero sí que tengamos ahí un listadito con un buen número de países, ¿cierto? Porque démonos cuenta que tenemos muchas opciones a dónde ir, a dónde visitar, ¿sí? Siempre que escojamos un país para ir, escojamos donde nosotros podamos aprender algo. Y qué bueno que podamos visitar algún día un país de estos en los cuales podamos ir a reforzar nuestro idioma inglés, ¿cierto? Sí, es excelente. Muy bien. Chicos, ya hicimos el punto número uno. Ahora, vámonos para el punto número dos. Espero vayan desarrollando ahí en su cuadernito todo el día. Punto número dos se llama Be Happy Travel. Sí, yo quiero preguntarles a ustedes, antes de hacer este punto dos, cuáles son, digamos, las opciones de turismo que a ustedes más les gusta de las tres que les voy a explicar. La primera es ir a viajar por, digamos, por conocimiento cultural, o sea, cultural tourism, turismo cultural, que consiste en ir a un lugar para conocer los museos, la historia, conocer sitios, la cultura del país, ¿sí? Entonces, a eso se les llama turismo cultural. Hay otro tipo que se llama de aventura, o sea, ir, por ejemplo, a escalar, a practicar deportes extremos, a tener adrenalina, a ir a lugares donde podemos esquiar, que, bueno, sí, todo este tipo de turismo de aventura. Y hay otro que es un turismo más como de recreación, donde yo quiero como de pronto ir a una playa, a un sitio a relajarme, retirarme de todo, descansar, ¿sí? ¿Cuál de esas tres opciones les gusta más a ustedes? Yo la primera. Juan Felipe, Juan Felipe, es de cultura, el turismo cultural, o sea, ir a conocer y aprender cosas de otro lugar, muy bien. Bien, preguntémosle a Meneses, Meneses, ¿cuál de qué tipo le gustaría a usted? ¿De cultura, de recreación, o de pronto más como de aventura? Adrenalina. Aventura. Ah, bueno, muy bien. Meneses, ¿qué me dijo? Aventura. Aventura, o sea, ir a experimentar con deportes extremos, hacer cosas que nunca de pronto habíamos hecho que podemos hacer acá, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces en esta segunda actividad dice Be Happy Travel, porque siempre tenemos que estar felices en el momento de viajar, ¿sí? Nada más cuando nosotros decimos nos vamos de viaje ya eso nos genera como una felicidad. Entonces aquí hay un link, el cual es un live worksheet, que quiere decir que es una hojita interactiva, que está ahí en internet, que la vamos a hacer y vamos a desarrollarla, y cuando la tengamos desarrollada le vamos a tomar una captura para ver cómo nos fue, y esa captura la vamos a compartir por el grupo. Entonces, ¿listo? Esto sería la actividad, las dos actividades que vamos a hacer hoy, este punto uno y este punto dos. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes este link a través de acá del Zoom y a través también del grupo de WhatsApp para que ustedes tengan el link ahí de la actividad y si quieren la abren y la van haciendo conmigo al tiempo. ¿Listo? Activity for today. Ok, esa es la actividad que voy a calificar hoy. Actividad para hoy, ¿listo? La envié al grupo de WhatsApp para que todos estén ahí atentos. ¿Listo? Bueno, entonces yo la voy a abrir acá, la estamos mirando y la voy a ir explicando y ustedes la pueden ir haciendo si quieren, ¿listo? O la explico, ustedes la miran y ahorita cuando finalicemos la hacen detenidamente, con calma en la casa y me la envían, ¿listo? Lo importante es que me la envíen hoy. Dice aquí, be happy travel. Lea, read the text and decide what kind of tourism do these people like, drag and drop. Entonces dice, lea los textos. Hay un texto uno, color azul, el texto naranja, el número dos y el texto verde, el número tres. Apenas se nos corte, porque me dice que queda menos de un minuto, volvemos a ingresar cinco minuticos, ¿listo? Cinco minuticos para explicarles esta actividad, ¿vale? Y con esto ya finalizamos. Entonces, apenas se nos corte, ingresamos de nuevo.